La Fundación Reina de Quito tiene dos opciones para continuar con el certamen, que la alcaldía le ceda los derechos o que en conjunto organizen una elección que sea más inclusiva y acorde a los parámetros que plantea el Patronato San José. Sofía Arteta, directora ejecutiva de la Fundación, y Liliana Yunda, presidenta del Patronato, sostuvieron una reunión para evaluar cuál de las dos opciones es la más viable. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Este fue un tema que generó muchas reacciones encontradas la semana pasada cuando se hizo el anuncio por parte de las autoridades municipales de su decisión de eliminar el concurso de Reina de Quito. Incluso otras alcaldías se sumaron a esa decisión y se generaron, como digo, algunas posiciones encontradas, por supuesto. Está ahora con nosotros en nuestros estudios, la pueden ver a través de FM Mundo Live, a Paola Vintimilla, exasambleísta, excandidata alcaldesa de Quito y exreina de Quito. En esta última condición vamos a entablar el diálogo ahora mismo. Paola Vintimilla, bienvenida a Notimundo. Buenas noches. Freddy, María del Carmen, un gusto estar con ustedes, a toda la gente que nos escucha, pues un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. ¿Cuál es la salida frente a esta decisión de las autoridades, la posición de la Fundación Reina de Quito, a la cual seguramente tú te perteneces como exreina que eres, para llegar a un acuerdo? No creo que haya acuerdo posible. El día de hoy se reunió algunos miembros del directorio de la Fundación con el alcalde Yunda y él sigue insistiendo en su posición. Yo no creo sinceramente que él vaya a cambiar de idea. Él fue bastante claro, contundente tanto en esta como en la reunión anterior, de que no es tanto un problema de presupuesto, ni mucho menos, porque ustedes saben, y todo Quito sabe, que el evento de Reina de Quito se hace con fondos privados, no son fondos del municipio. Entonces, es simplemente su... es una opinión de él y de su hermana el no querer y que haya un certamen de belleza, hablando ya de los temas que hablan un poco ahora los progresistas, ¿no? Esto de que la mujer puede ser... no tiene que ser porque calificada de bonita, de fea, que la belleza es subjetiva, en fin, bueno, todo lo que le hemos escuchado que es discriminatorio y demás. Este es un tema personal de ellos que simplemente no les gusta el concurso de belleza y no van a cambiar de opinión. El problema que tenemos, que tú mencionabas hace un principio, es que el Reina de Quito está patentado desde la alcaldía anterior, con María Fernanda Pacheco, fue cuando se patentó el certamen Reina de Quito. Ok, lo que tenemos que hacer es... Como propiedad intelectual, dices tú. Sí, exactamente. Por eso tiene que haber una cesión de derechos. Puede y no puede, o cambiamos el nombre. Aquí lo importante es la posición de la empresa privada y de la ciudadanía, el apoyo inmenso que hemos recibido cada una de nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras e-mails, en diferentes reuniones, el apoyo que tenemos ya de la empresa privada que nos dice, aléjese de la política del municipio para que nos necesitan, si ustedes van a tener el apoyo para hacer el certamen. Entonces, yo creo que ya es momento de ponernos a trabajar. Agosto es un mes medio muerto en la capital, bueno, en toda la sierra. Vacaciones. Por el tema de las vacaciones, yo creo que nos queda el tiempo bastante corto para hacer, para llamar a las chicas a que se inscriban, para buscar el canal que transmita, para buscar los auspiciantes. Creo que tenemos que ponernos a trabajar ya y no seguir esperando una decisión. Ahora ha dicho que en 48 horas nos avisa si es que no sé del nombre de Reina de Quito o no. Es decir, ustedes plantean también una tercera opción, que sería montar un concurso, una elección aparte. Con otro nombre, exacto. Si es que no nos cede el nombre de Reina de Quito, pues que se llame Reina de San Francisco de Quito, que se llame, bueno, busquemos un nombre entre todos, podemos buscar entre todos los quiteños un nombre que nos guste y que nos identifique. La cosa es que el certamen se tiene que hacer, no hay vuelta atrás, la fundación está decidida a hacerlo. A mí lo único que me preocupa, vuelvo y repito, es el tiempo, ¿no? Entonces vamos a necesitar ponernos a trabajar inmediatamente. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, el certamen como tal no utiliza mayor financiamiento municipal, digamos, sino privado. ¿Qué hay con la fundación Reina de Quito y la vinculación del concurso con la tarea social que ustedes despliegan? No, ninguno, porque nosotros siempre hemos sido también independientes tanto del patronato como del municipio. Todos los eventos que nosotros hacemos durante el año son para financiar el centro terapéutico Aprendiendo a Vivir, a nuestros más de 120 niños con signo de edad. Entonces, decir que vamos a necesitar del municipio, la verdad es que no. Bueno, que la reina el día de mañana no esté invitada a los eventos del municipio, seguramente no va a estar. Ni ahora, ni aunque nos cedan los derechos. ¿Por qué? Porque esa ya es una posición de los hermanos Yunda, digo, tanto de la presidenta del patronato como del alcalde de Quito. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a trabajar prácticamente como siempre lo hemos hecho. O sea, recordemos también que la administración anterior, María Fernanda Pacheco, tampoco estuvo de acuerdo un poco en trabajar con la fundación Reina de Quito. De hecho, ya se pronunció ella en redes sobre esto. Claro, entonces, ¿qué hizo ella? Le prohibió a la reina de Quito de hace un año atrás trabajar con la fundación Reina de Quito. Y nosotros salimos adelante. Igual hicimos los eventos, igual seguimos trabajando con nuestros niños y en las demás obras que quiera la reina. ¿Solamente ese es el proyecto? ¿No hacen ustedes o han hecho, han realizado algún tipo de proyectos justamente que tengan relación con violencia de género? Justamente en eso estamos. Tengo una propuesta que quiero hacer a la fundación, pero estoy esperando que pase un poco todo este terremoto que ha existido. Tengo muchas empresas privadas, tengo gente profesionales que quieren apoyarnos. Yo creo que ese debe ser un estandarte para la fundación, trabajar en contra de la violencia intrafamiliar. Y en eso ya estaremos conversando más adelante, una vez que le comente a la fundación que todavía no sabía, pero imagínate, estamos conectados. Justo hoy día estábamos hablando de ese tema y creo que es importante que la fundación amplíe un poco más su trabajo. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer. Ahora, esto que dices tú, Paola, es una decisión tomada del alcalde, es tu posición personal, como tú entiendes, interpretas el tema, o así lo ve también la presidenta de la fundación Reina de Quito. O sea, lo vemos así porque cada reunión no ha tenido ninguna respuesta favorable. Ellos siguen manteniéndose en que no quieren hacer el concurso Reina de Quito. Ahora el tema es lo que les digo, o sea, si nos dan el nombre de Reina de Quito, si nos ceden los derechos para nosotros usar y seguir, que se siga llamando Reina de Quito, o tenemos que cambiar el nombre. Pero no creo que ellos vayan a dar un paso atrás, ¿sí? Y no creo que ellos vayan a reconocer que se equivocaron y que sí va ahí el concurso. Eso no va a pasar. Entonces, no es solamente mi percepción. Creo que es algo que está claro. Si ya van tres reuniones, una con Liliana Yunda y dos con el alcalde, y en las tres salimos con la misma respuesta, pues... Pero entonces es cuestión de que tomen la decisión más bien ustedes. La decisión está tomada. Justo hace un rato entré porque quería saber qué había pasado en la reunión, y la decisión está tomada. El evento se hace porque se hace y lo hace la Fundación Reina de Quito. Por parte de la Fundación. Totalmente. Paola, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto que dicen de que con este tipo de concursos se cosifica a la mujer y que justamente eso la hace propensa a ser víctima justamente de este tipo de crímenes? A mí me parece mucho más reprochable ponerle a una mujer en un canal de televisión prácticamente desnuda, aprovechándose de su necesidad económica. Sí, entonces eso ha pasado con el mismo señor Yunda. Entonces, hablar de parte de él en ese tema me parece una doble moral total y completamente. ¿Qué hace la Fundación Reina de Quito? ¿Qué ha hecho la Reina de Quito? Primero, no es un concurso simplemente de belleza, y eso los quiteños lo saben, ni siquiera se desfila en traje de baño. Uno. Dos, para presentarte a la elección de Reina de Quito, tú tienes que tener un proyecto claro y viable para la ciudad, un proyecto social. Tres, ¿qué persona sin ningún sueldo se dedica durante un año entero a servir a su ciudad? No solamente a los niños con síndrome de Down del centro terapéutico, sino a un montón de gente. Ahí está el ropero de la Fundación, donde ayudamos para operaciones, para tratamientos de personas, de medicamentos. Y así hay un sinfín de cosas que hace la Reina. Hemos trabajado en campañas súper importantes para el bullying, que fue fantástica en una época. El cyberbullying también hemos trabajado. Hemos trabajado con niños de colegio, el tema de la violencia de género. Pero hemos hecho grandes cosas y yo creo que la ciudadanía, por eso es el respaldo que tenemos en este momento. Es decir, que las chicas que se inscriben justamente tienen estas ganas de servir a su ciudad, a su gente. El jurado es súper claro de cómo, de dónde va a salir la Reina de Quito. La Reina de Quito tiene que tener un compromiso enorme con la ciudad, un compromiso con la gente. Tiene que haber hecho algo de ayuda social en su momento. No necesitamos una cara bonita, una envoltura bonita y un cuerpo hermoso, si no va a trabajar durante un año con la Fundación. Eso no es lo que nos interesa y eso siempre hemos sido bastante claros. No va a ser siempre la mujer más hermosa de Quito, ¿no? Tiene que ser esa mujer que tiene su encanto, esa belleza quiteña, ¿no es cierto? Pero que además sea entregada completamente al servicio social. Paola, ¿cuánto dinero deben levantar ustedes de la empresa privada para llevar adelante? No tengo idea. En eso estamos justamente hablando con una ex-reina que hacía muchísimos eventos y entre esos el Reina de Quito también hizo por algunos años. Y nos vamos a reunir con ella y ya vamos a empezar a hacer los paquetes y vamos a ver exactamente cuánto dinero tenemos que recaudar, cuánto tenemos... Son paquetes, ¿no? Que tenemos que vender y con cuánto normalmente se sale el break-even, que se llama, ¿no es cierto? Pero aparte sabemos que un evento bien gestionado y bien hecho... Puede dar recursos además. Por supuesto, siempre ha dejado, siempre ha dejado recursos que van a ser muy útiles para la Fundación durante un año. Bien gestionado, bien manejado. ¿Qué pasa con la oficina que tienen ustedes aquí en la Iñakito? Eso creo que es municipal, ¿no es municipal? No, eso fue una idea, una tarde de trabajo, cuando teníamos una casa chiquitita con el techo de Ternit y empezó a llover a cántaros. Y yo les dije un ratito, no nos oímos, no podemos seguir la reunión porque no se oía lo que hablábamos. Y se me ocurrió ese día, le dije, ¿saben qué? Vamos al municipio. Estaba en esa época Paco Moncayo. Vamos al municipio, vamos a hablar con el alcalde. Porque el terreno ya estaba en nuestro nombre. Lo que necesitábamos era dinero. Pero fue entregado en donación o en comodato por el municipio. Sí, ahora es nuestro. Y nos apoyó, o sea, nos quedamos esperando media hora. A la final dijo, esas señoritas no se van a ir de aquí hasta que yo no les atienda. Nos hizo pasar. Y nos ayudó a la construcción del centro, de la fundación, de las oficinas de la Fundación de Iñakito que ahora tenemos. Y son nuestras. O sea, nosotros poco le debemos realmente al municipio. Yo creo que ha habido alcaldes que han ayudado muchísimo. Y sí, y le digo, Paco Moncayo nos ayudó a la construcción. Pero realmente nosotros mantenemos el edificio, mantenemos a nuestros niños, mantenemos a nuestro grupo de trabajo que es mínimo, a las terapeutas y las chicas que trabajan dentro de la fundación. Son sueldos competitivos, buenos, y lo podemos hacer. No necesitamos de nadie más que de los quiteños y de la empresa privada que nos apoye. Aquí ustedes, amigos oyentes, en la práctica, el certamen de belleza Reina de Quito lo llevará a cabo la Fundación Reina de Quito sin la tutela del municipio, con recursos de la empresa privada. Muchas gracias a Paola. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Recuerda que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Notimundo S.